Noticias 33 por la mañana, presentadas por BG&E. Hola, muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, cada dos semanas un niño muere aplastado cuando un televisor, mueble o electrodoméstico le cae encima. Por lo que escuchar las siguientes recomendaciones puede ayudarle a evitar una tragedia. La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor estima que anualmente más de 43 mil personas sufren lesiones en incidentes relacionados con la volcadura de muebles, televisiones o electrodomésticos. Las lesiones más comunes son las ocasionadas al cerebro o la asfixia, cuando el niño queda atrapado bajo una pieza de mobiliario. Heridas físicas, por ejemplo, golpes cerebrales, hemorragias internales, fracturas. Según estadísticas, más del 84% de los lesionados son menores de 9 años de edad. Para evitar accidentes por volcaduras, las autoridades recomiendan fijar el mueble a la pared o al piso, mantener el control remoto, juguetes y otros artículos que puedan atraer a los niños lejos de las bases de los televisores o de los muebles. Asegurarse que las estufas independientes estén instaladas con soportes contra volcaduras y no colocar los televisores sobre muebles que no estén diseñados para ese uso. La Comisión de Energía de California con sede en Sacramento ha propuesto nuevas normas de iluminación que de aprobarse sería establecer lámparas o bombillas de LED como un elemento básico en todo el estado. La CEC menciona que con esta propuesta los californianos estarían ahorrando más de 4 mil millones en costos de energía durante 13 años. En Sacramento tendremos altas en los 63 y bajas en los 43, en Stockton altas en los 63 y bajas en los 43, en Modesto altas en los 61 y bajas en los 42. Que tenga un excelente día.